... Organizado por la Secretaría de Espacio Público y el OPDES, Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, se llevó a cabo en el Salón Dorado de Casa de Gobierno en la Ciudad de La Plata, un taller referido al cambio climático en la provincia de Buenos Aires y cómo hacerle frente a sus distintos impactos. En el encuentro participaron distintos especialistas, el doctor Vicente Barros, experto en vertidología, el doctor Pablo Suárez, representando a la Cruz Roja, y por último el licenciado Marcelo Reale, representando al OPDES. Todos dieron distintos puntos de vista sobre cómo abordar el tema del cambio climático. El cambio climático no es un problema del futuro, es un problema del presente. Ya está ocurriendo desde 1960, es bastante evidente, el aumento de la temperatura global. Ha habido también aumentos notables de las precipitaciones intensas, de las olas de calor. Y el clima tiene variaciones en todas las escalas de tiempo. Una primavera, si no es la pasada, la anterior, que fue bastante seca. Esta está asociada al fenómeno del Niño. Pero en general lo que percibimos desde hace 40, 50 años es un aumento notable de las precipitaciones en casi todo el país, menos en la zona andina, que es al revés. Y además un aumento de las precipitaciones intensas, que son las que producen desastres. Es irrefutable a esta altura, es muy evidente que el clima está cambiando. Están cambiando las lluvias, está cambiando la cantidad de desastres que la gente sufre y que las organizaciones tienen que lidiar, tienen que apoyar a la gente que sufre. Nosotros como Cruz Roja, como sector humanitario, vemos que la gente que más sufre es la que menos ha causado los cambios que nos están generando problemas. Y en definitiva necesitamos aprendizaje, diálogo colectivo y acción transformadora. Ayudar a la gente a entender, para actuar, para que no haya sufrimiento. Desde el año 2007 que asume el gobernador Daniel Scioli, el tema medio ambiente fue un tema de agenda pública y justamente comenzó con la primera etapa, que es la concientización, que el otro comprenda la situación que se tiene y justamente lo que se está velando no es simplemente por el ambiente, sino por la vida humana. Cada uno de estos eventos que son naturales, que son propias de la naturaleza y que van a tener una intensidad mayor en el futuro, lo que estamos haciendo es proteger la vida humana, alertando a las personas de los fenómenos que se avecinan y también cuáles son las medidas de prevención que debemos tomar ante estos fenómenos. Desde el Salón Dorado de Casa de Gobierno en la Ciudad de La Plata, un informe de Verónica Lázaro para Canal 32.